También para el próximo miércoles y el jueves en Monterrey treinta y tres grados centígrados soleado muy caluroso para el día de mañana hablamos de veinte grados sube treinta y tres soleado el miércoles treinta y siete grados se va el termómetro mucho calor y también el jueves veinte de mínima sube los treinta y cuatro grados así que se espera en Monterrey una semana calurosa treinta y tres grados en Guadalajara también con cielo soleado Sigue así para martes miércoles y jueves doce de mínimas máximas de treinta y tres y seguimos con el cielo soleado a despejado en la parte centro del país soleado en Morelia Querétaro Tlaxcala Cuernavaca las temperaturas entre los veintiocho y treinta y tres grados en Oaxaca treinta grados centígrados en medio nublado con la posibilidad de algo de lluvia en Huatulco treinta y cuatro grados también con algo de cielo soleado soleado en Acapulco en Cihuatanejo en Manzanillo treinta y tres grados los valores máximos en León treinta y tres grados centígrados y cielo también completamente soleado esperando martes y miércoles trece de mínimas máximas alrededor de los treinta y tres grados centígrados veintiocho para Puebla medio nublado esperando martes y miércoles nueve de mínimas máximas alrededor de los veintisiete a los veintiocho grados centígrados veintinueve para Toluca soleado a medio nublado esperando también medio nublado con algo de lluvia el martes y el miércoles seis a cuatro de mínimas máximas de veinticuatro grados centígrados sigue así también para Pachuca veintiséis grados y cielo soleado soleado el martes y ya el miércoles la posibilidad de algo de lluvia puede presentarse algún chubasco aislado pero seguimos con temperaturas de veintisiete grados en el noreste mexicano también valores por encima de los treinta grados centígrados sigue el cielo soleado en Acuña en Piedras Negras en Monclova treinta a treinta y cuatro grados centígrados treinta y dos en Saltillo veintinueve para San Luis veintiocho en Zacatecas y cielo soleado diecisiete grados en Tijuana cielo medio nublado medio nublado con algo de lluvia para martes y miércoles sigue la temperatura fresca veinticinco grados en Ciudad Juárez soleado y viento del norte mañana mínima de doce sube a los veinticuatro grados se extiende así para el miércoles treinta y cuatro grados para Torreón y cielo soleado esperando mañana mínima de dieciséis sube treinta y cuatro cielo soleado miércoles también cielo soleado y treinta y tres grados centígrados treinta y un grados para Chihuahua con cielo soleado medio nublado soleado el martes y el miércoles treinta grados los valores máximos o rondando los treinta grados para el día de mañana en el noroeste mexicano sigue el cielo soleado treinta grados en Mexicali en La Paz en Los Cabos hasta treinta y dos en Hermosillo treinta y tres para Ciudad Obregón Los Mochis Culiacán y Mazatlán con treinta y uno por último le comento hacia el litoral del Golfo y sureste mexicano seguimos con cielo soleado veintiséis grados en Jala treinta y tres en Poza Rica treinta y seis en Tuxtla treinta y cinco en Villahermosa en Mérida y treinta grados centígrados para la zona de Cancún también con cielo totalmente soleado hasta aquí el reporte meteorológico es un placer acompañarlo que tenga un estupendo día hola que tal muchísimas gracias es un placer estar con ustedes hoy sigue el ambiente cálido ya en buena parte de la zona noroeste norte noreste también parte del occidente centro y sur de la república mexicana aquí lo podemos observar por ahí pasa cerca del norte del país otro sistema frontal pero por lo pronto estamos hablando de cielo soleado y ambiente cálido veintisiete grados en la ciudad de México soleado medio nublado el día de hoy mañana mínima de doce suba veintiocho algunos chubascos pueden estar presentes también para el próximo miércoles y el jueves en Monterrey treinta y tres grados centígrados soleado muy caluroso para el día de mañana hablamos de veinte grados sube treinta y tres soleado el miércoles treinta y siete grados se va el termómetro mucho calor y también el jueves veinte de mínimas sube los treinta y cuatro grados así que se espera en Monterrey una semana calurosa treinta y tres grados en Guadalajara también con cielo soleado sigue así para martes miércoles y jueves doce de mínimas máximas de treinta y tres y seguimos con el cielo soleado a despejado en la parte centro del país soleado en Morelia Queretaro Tlaxcala Cuernavaca las temperaturas entre los veintiocho y treinta y tres grados en Oaxaca treinta grados centígrados en medio nublado con la posibilidad de algo de lluvia en Huatulco treinta y cuatro grados también con algo de cielo soleado soleado en Acapulco en Cihuatanejo en Manzanillo treinta y tres grados los valores máximos en León treinta y tres grados centígrados y cielo también completamente soleado esperando martes y miércoles trece de mínimas máximas alrededor de los treinta y tres grados centígrados veintiocho para Puebla medio nublado esperando martes y miércoles nueve de mínimas máximas alrededor de los veintisiete a los veintiocho grados centígrados veintinueve para Toluca soleado a medio nublado esperando también eh medio nublado con algo de lluvia el martes y el miércoles seis a cuatro de mínimas máximas de veinticuatro grados centígrados sigue así también para Pachuca veintiséis grados y cielo soleado soleado el martes y ya el miércoles la posibilidad de algo de lluvia puede presentarse algún chubasco aislado pero seguimos con temperaturas de veintisiete grados en el noreste mexicano también valores por encima de los treinta grados centígrados sigue el cielo soleado en Acuña en Piedras Negras en Monclova treinta a treinta y cuatro grados centígrados treinta y dos en Saltillo veintinueve para San Luis veintiocho en Zacatecas y cielo soleado diecisiete grados en Tijuana cielo medio nublado medio nublado con algo de lluvia para martes y miércoles sigue la temperatura fresca veinticinco grados en Ciudad Juárez soleado y viento del norte mañana mínima de doce sube a los veinticuatro grados se extiende así para el miércoles treinta y cuatro grados para Torreón y cielo soleado esperando mañana mínima de dieciséis sube treinta y cuatro cielo soleado miércoles también cielo soleado y treinta y tres grados centígrados treinta y un grados para Chihuahua con cielo soleado medio nublado soleado el martes y el miércoles treinta grados los valores máximos o rondando los treinta grados para el día de mañana en el noroeste mexicano sigue el cielo soleado treinta grados en Mexicali en La Paz en Los Cabos hasta treinta y dos en Hermosillo treinta y tres para Ciudad Obregón Los Mochis Culiacán y Mazatlán con treinta y uno por último le comento hacia el litoral del Golfo y sureste mexicano. Seguimos con cielo soleado veintiséis grados en Jalapa treinta y tres en Poza Rica treinta y seis en Tuxtla treinta y cinco en Villahermosa en Mérida y treinta grados centígrados para la zona de Cancún también con cielo totalmente soleado. Hasta aquí el reporte meteorológico es un placer acompañarlo que tenga un estupendo día.